No me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo va, Reinaldo? Saludos también por aquí a Jennifer, a María Alejandra, a Mariam, Eliana, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, profe, muy bien, gracias. Y a usted. Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Gracias. Bueno, les voy a pedir un favor para que vayan entrando a la plataforma, al Espacio Académico de Impuestos Nacionales. Acá en Impuestos Nacionales, cuando ustedes entran allá a Brightspace, en la sección denominada Grabaciones de Sesiones Sincrónicas, van a encontrar el videíto que habla acerca del contenido de lo que es el ejercicio que vamos a desarrollar. Se llama así, Sesión Sincrónica Número 6, Declaración de Renta, Transacciones en Moneda Extranjera. Digamos que este video contiene la explicación de cómo vamos a manipular ese archivo en Excel, que ya lo había medio explicado la sesión pasada, y hablo acerca de un punto específico de una transacción que teníamos en ese ejercicio realizada en moneda extranjera. Para que lo puedan ver, por favor, es un video de horas, casi dos horas, pero para que lo puedan ver. Y abajo de ese video encuentran el ejercicio, para que por favor le den clic y lo descarguen de una vez, porque pues con base en eso vamos a estar trabajando de aquí en adelante, listo. Entonces, para que por favor lo vayan haciendo de una vez y me digan si lo pudieron descargar o si tienen de pronto algún inconveniente. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Jennifer, ¿cómo vas? Muy bien, profe. Qué pena, quería hacerle una preguntita antes de empezar con la clase, con respecto al taller, al analizar la información, si encontramos algún error, se corrige y se hace la contabilización. Ok, van a encontrar muchos errores en ese ejercicio, tanto a nivel de tarifa como a nivel de liquidación. Ahora, no es que tengan que hacer una contabilización, simplemente lo que hacen es asignan una subcuenta a cada uno de los rubros de objeto de retención, para que después los puedan agrupar, puedan sumar y llevar ese dato al formulario de retención en la fuente. Y los que están, perdón, profe, y los que están totalmente errados, eso no es cierto. Eso, eso los tienes que corregir en la plantilla, ahí en el formatico en Excel que está ahí, ¿ok? Bueno, eso no es... Porque yo estuve viendo algunos que no tienen base para retención. Ah, perfecto. Eso entonces no sé. Exacto, si no cumple el mínimo de la base, no aplica retención, entonces simplemente lo obvias. Ajá. Y colocas ahí la observación de... Perdona. Que los que sí están, que tienen el error, se arreglan y se pasan al 350. Exacto, eso es lo que habría que hacer. Y en aquellos que no aplica la base, por favor, le colocas ahí al lado, que no cumple con el mínimo y ya pues yo entiendo que no hace parte de la sumatoria. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias, profe. Muy amable. Ok. ¿Sí han podido descargar el archivo? Sí, sí lo descargué. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, ya yo lo descargué. Listo, listo. Muy bien. Estaba esperando que me confirma. Pensé que de pronto había algún inconveniente. Listo. Entonces, digamos que ahí en ese video, pues, hablo de todo este componente, doy como la introducción, explico ese archivo en Excel. Explicó este artículo 21 raya 1 y habla acerca de lo que significa el efectivo en la renta y desarrollamos un ejercicio de una transacción en moneda extranjera para ver el efecto que eso tiene en nuestra declaración de renta. Listo. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las inversiones. ¿Listo? Para este tema de inversiones, digamos que el término de inversión, ah, bueno, les recuerdo, yo hago como un pequeño, una pequeña explicación acerca de lo que significan las inversiones desde el estándar internacional, es decir, desde las NIF, y después miramos el impacto que eso tiene en la declaración de renta, el impacto tributario. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas voy a dar una pequeña explicación de lo que son las inversiones. Gracias. Gracias.